Boogie estará jugando una poderosísimo viejo en la jungla Mireu estará con el Azir, Lick estará con la Calista y puede venir la primera sangre La busca Lick, los quiere matar, primera sangre Oye, lo de Lick no es ni normal, lo de Lick ya está dejando de ser normal 2 minutos 30 de partida, primera sangre para el chileno Sadu también estará jugando, y van por más, ah bueno, y van por más mi querido Coca No sé si los va a alcanzar para matar, ¡CREO QUE SÍ! ¡Lo van a matar, lo van a exterminar! 2 kills ya para la gente de Estral Amigo mío, Estral te está salvando los esports, se va a morir Ney también 3 a 0, 3 kills en menos de 3 minutos Estral es una aplanadora, y ya ven el porqué No se compara con esto, hay problemas, me parece, para Guarita Modo Tortuga, bueno, no pasa nada Uy, lo engancharon a quien, acaban de enganchar a Newby, tiene que intentar defenderse Y ya lo van a matar realmente, otra kill más para Lick, otra kill para la Calista Se sigue moviendo, se va a llevar otro más, ¡CREO QUE SUNDUBLE! ¿PAS QUÉ VIENE? Plugo, ándate, Plugo, ándate, te van a matar amigo Salí de ahí, amigo, date cuenta, menos mal que salió ¿A qué iba a ir? ¿A qué iba a ir? 5 a 0, ya tienen FF, se acabó, ¿PAS QUÉ? ¿PAS QUÉ? 4 a 0 Lick, estábamos hablando, estábamos elogiando al jugador y, bueno La contra mufa, porque ahora Lick, 4 a 0, 4 asesinatos Y Plugo cayendo ahí a facechear los cadáveres, a corroborar si Guarangelus estaba realmente muerto o no Pero Global, Global a pedazos realmente, Newby peleando sin Flash, sin visión, contra 3 integrantes de Estral Bueno, sin visión, no, porque sabían, por Guarangelus, que Buggy estaba con Shadow junto a Lick Pero igual, no le importó nada Se reposiciona la gente de Estral, 5 a 0 el marcador, 10 minutos de partida No ha podido hacer mucho la gente de Get, como que todavía Get ni siquiera se sienta en la partida Y ya les estaban detonando todos, Coca La verdad que Get no lo veo nada cómodo Veo un Lick tan desorientado con lo que puede hacer Pierde misión en su propia jungla No tiene una idea realmente de cómo hacerle frente a un Estral Que está presionando contra la jungla Contra los objetivos, que no está perdiendo ninguna sola línea Entonces Global está bajo la idea, ¿no? ¿Qué puede hacer? ¿Cómo podemos reducir la ventaja? Acallado quizá intente, bueno, Guaylotto tenía visión Guaylotto tenía visión de esa... Guaylotto tenía visión y Guaylotto le regaló el quinto asesinato a Lick Guaylotto vio en todo momento a Shadow No entiendo por qué Guaylotto no retrocedió, Coca Era quedarse bajo torre, decir, chicos, me van a caer, me van a adiviar Última a esperar a que venga Guarángelus, a que vuelva Newby Pero Guaylotto se acaba de regalar un asesinato Y no solo eso, pierde dos oleadas de minión En este minuto, creo que es algo ya independientemente de los jugadores que sean la organización Que no tienen ganas de reducir esa ventaja No puede ser que tres partidas... Hay acción, mi querido Coca, hay acción Lo van a enganchar, le cancelaron todo No te lo puedo creer, lo van a buscar bajo la torre Asesinato para Buggy, Guaylotto ¿De qué te vas a disfrazar, amigos míos? Doble, doble, doble para Buggy El Diego que no perdona Una masacre Lo que estamos viendo Casi pornográfico Mi querido Coca 8-0 el marcador 13 minutos de partida Llegamos a los... En medio de la animación Uy, pero miralo a Lig, miralo a Lig Porque van a matar a Guaylotto en cosas de segundos Ahí está el asesinato Otro más para Lig El sexto personal 9-0 el marcador Nos acercamos a los 15 minutos de partida El chileno que se está esmurfiando absolutamente todo en este mapa Ya nos acercamos Coca a los 7k de oro No, 6k de oro en este momento Pero no se ve nada de Getcock O sea, el panorama es oscuro Porque, por ejemplo, hoy perdió All Nights Jugando muy... Pero en la siguiente pelea Debería ser una masacre Aquí va a intentar Get... Ojito, van a agarrar a Mireu Vamos a ver qué hace el coreano Volvió, los bailó Les metió un poquito de cintura Un poquito de cadera Lo van a enganchar a Nate Mireu le hizo la 13-14 Entró, salió, los bailó Como Cristiano Ronaldo en el Manchester United, amigo, amigos Newbie está en problemas Hace que los cabecea Se van a morir ¡Ay! Agarraron solito a League Lo van a poder matar No lo mata nadie a League No lo matan No lo matan ni con un Hitman Impresionante lo del muchacho Doble para el buenísimo de Boogie Amigos míos Esto podría ser perfect game Boogie no respeta nada White Lotus venía y entrega la cola ¡Exterminio! 14-0 ¡Masacre! La grieta del invocado 14-0 El marcador lo hizo absolutamente todo Clean Exterminio Global No votó a nadie Global lo hizo absolutamente nada Mataron a uno por uno Y con Steam Full barras de vida ¡Uy! Que bueno Lo que hacía ahí Shadow Ahora se vendió un poquito Creo que lo pueden dejar atrás Creo que lo van a matar Creo que Nate puede conseguir La primera kill Ahí está Descarga de las profundidades Es el Pokémon Va para adelante Shadow Que está siendo peloteado Y no lo matan Y no lo matan Y no lo matan Se lo trae Lo saca Lo devuelve Y no lo matan No, no, no Locura League of Legends Jack Parnico Mirá Esta pudo ganarlo ahí Sí No TPDN para tirar la torre Y no que no sea un juego perfecto No No Guanaju los digo Guanaju los permitió ir a tirar la torre Para que no sea un juego perfecto Bueno, dentro de todo Guarita salvando a los Seas Guarita salvando a los Seas Aquí creo que Lo pueden matar a Buggy Atentos con Nate No lo mata nada No lo mata nada El Guarita Se le importó nada a la partida Fue A mí no me hacen perfect game Esto, Jaco Que está Está listo Yo creo que Es la tercera vez Que Nate Intenta matar a Buggy La tercera Y termina perdiendo el traje No hay heraldo Para que se lo bailen ¿Cierto? No, no, no En el minuto 24 Si no hay varones Porque lo hicieron Pero Guarangelo Qué grande Guarangelo Se evita la juego perfecto No vamos a matar a nadie Pero What the fuck ¿Qué hace Guarangelo? Está troleando A ver Va por la torre Va por la torre ¿Está troleando Guarita? ¿Qué hace Guarangelo? ¿Sale otro leo Guarita? ¿Se tilteó Guarita? ¿Sale otro leo? ¿Se nos tilteó el Guarangelo? ¿Sale otro leo? Me parece A ver Qué hace Guarita Atentos con Guarita Podemos estar presenciando La última partida De Guarita en Get Ojito Ojito Se ve Guarita Ponete serio Ya no se está Claro Amigos Viene la pelea Los van a levantar a todos El hielo está en los piecitos Se viene la acción Lick se lleva a la kill Puede ser un penta para Lick Ojito Otro más Para el equipo de Estral Comienzan a pasar la máquina White Lotus Le pone voluntad Más asesinatos 21 Mataron a quien Quien se murió ¡Hace! ¡Andate del equipo! ¡Hace! ¡Retirate! ¡Retirate! ¡Hace! ¡Victoria! Para la gente de Estral ¡Qué paliza! ¡Coca! ¡Qué paliza! Acabamos de presenciar Primera garchada Literalmente garchada Ni A se animó tanto En el FSI Pero esto ya es otro nivel Esto acabó de ver Una humillación Como un equipo profesional Le dan un equipo Que se armó para el clash De los fines de semana Pero esto fue Apto para mayores de 18 La verdad que deberían Sancionar a Riot Por permitir este tipo De difusión De contenido De difusión De material pornográfico En las ligas Menos 18 ¡Terrible! 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 ¡Terrible!